Coahuila, un estado con energía. Ramos efectivamente es el motor de Coahuila. Si vemos porcentualmente el número de empleos que genera Ramos Arispe, es el municipio que más empleos genera en nuestro estado. Si además consideramos el clúster automotriz, pues es el centro y el motor de nuestro estado. Y que con la alianza con los otros municipios de la región sureste, han convertido en una sólida economía la nuestra. Ricardo lo comentó, este año, este mes de octubre, de agosto, llegamos a 136 mil empleos generados, que es la mayor cifra en la historia de nuestro estado. Y el mes de agosto, específicamente el mes de agosto, es el mes que más se ha generado empleo en Coahuila y en México. Nosotros con 8 mil 600 empleos. ¿Cuánto es 8 mil 600 empleos comparado con otras circunstancias? Pues en algún caso tuvimos un sexenio de 3 mil 500 empleos. O sea, en seis años se generaron 3 mil 500 empleos. Solamente en agosto pasado, 8 mil 600. ¿Qué significa 8 mil 600? Pues en algunos casos es la población completa de cuando menos 10 municipios de nuestro estado. Recordemos que tenemos municipios con pequeña población. ¿Qué significa también 136 mil empleos? Cumplir con los que requiere esta generación, es decir, con los muchachos que están ahora saliendo de las escuelas, abatir una parte del rezago que teníamos y generar las condiciones de desarrollo, como dijo Ricardo, para que quienes ahora están en la prepa, quienes ahora están en la universidad politécnica o tecnológica, pues en el futuro tengan un empleo. ¿Qué significa la llegada de Hyundai Politec aquí con nosotros? Diversificar lo que nosotros hacemos. La fuente de la inversión, que es evidente, es de un gran país, de Corea, lo que nosotros hacemos y unirlo a la cadena de valor de la producción de automóviles. Entonces, le digo, le quiero decir a los directivos de Hyundai, como lo saben los directivos de mando, nosotros haremos todo lo necesario para que su negocio sea un éxito, para que ustedes se sientan tranquilos aquí en Coahuila y para que ustedes puedan desarrollarse plenamente. Se señaló hace un minuto, tenemos una excelente situación geográfica, somos altamente competitivos, tenemos hoy más universidades, más preparatorias, tenemos una desregulación constante para que el empleo llegue lo más rápido posible, tenemos buenos aliados en los alcaldes, como Ricardo, que están prestos a también influir en la decisión de una empresa con estímulos fiscales importantes. Pero lo que mejor, o lo más importante de lo que tenemos, es la actitud de nuestra gente, la actitud de nuestros empresarios, que hoy están convirtiendo una buena parte de los desarrollos en hospedaje industrial y lo están haciendo muy, muy bien, de una forma muy competitiva. La actitud de los estudiantes que hoy están en escuelas, pues de primera, la actitud de nuestros trabajadores y su capacidad. Pocas veces se dice, pero somos Estado líder en la escolaridad de los trabajadores. Los trabajadores de Coahuila son de los que más escolaridad tienen en el país y eso sí es determinante para muchas razones. La disposición nuestra para el trabajo es importante. Nuestros conflictos los arreglamos en el diálogo con nuestras centrales obreras, con los trabajadores. Y hoy les puedo decir que desde hace creo que veintitantos años en Coahuila no tenemos ninguna huelga a nivel local y eso creo que garantiza muchas cosas, porque deberían, creo que lo deben de saber nuestras muchachas y nuestros muchachos, la producción automotriz es una producción que va justo a tiempo. Si una piececita por más pequeña que sea se detiene, se detendría todo el proceso de armado de un vehículo. Yo reconozco aquí a las centrales obreras. Ricardo, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias y felicidades a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.